Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe Y si tú no has de volver, para inventar el amor El pintor lleva abajo el pincel, los colores que se van Y que no volverán Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Días tristes de gran soledad, y yo no amaré jamás Y si tú no has de volver, sería un mareo más En un mundo que viene y que va, pobre mi vida será Y si tú no has de volver Si tú no estás aquí Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Yo podría tratar de cambiar, pero no sería verdad Y si tú no has de volver, creo que descubriré El secreto de vida, el por qué, solo para inventar Alguien igual que tú Y si tú no has de volver, si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Y si tú no has de volver, para inventar el amor El pintor lleva abajo el pincel, los colores que se van Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Gracias.